Y precisamente en ese lugar donde se tejen los hilos, se dan todas las órdenes, esta noche estará Jeb Meléndez y en ese control exactamente se encuentra junto a mi compañera Gema Padilla. Gema, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbal y buenos días, Canarias, desde otro de los puntos también muy importantes dentro de este recinto ferial. Como decías, el punto de control donde esta noche se va a dirigir toda esta gala de la Reina. Un punto que, por cierto, están viendo, está ubicado al fondo de este recinto ferial, justo en la parte trasera. También a su lado vemos esas mesas donde se van a sentar esos miembros del jurado, con los que también hablaremos en unos minutos. Pero hoy nos queremos centrar en este directo en su director, Jeb Meléndez, que ya nos acompaña en Buenos Días, Canarias. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias, bienvenido. Bueno, hablamos de que son horas previas. Quedan apenas 10 horas para que comience esta gala. ¿Cómo estás? ¿Cómo están esos nervios? Bueno, con un poco de nervios, como siempre. Ya ves, con la voz un poco gastada de ayer, del ensayo, que salimos acá muy tarde, pero con muchas ganas, muy feliz de estar aquí, la verdad. Hablábamos de que apenas has podido dormir, llevas unas dos horas, ¿no? Son muchas horas de trabajo. ¿Vale la pena? ¿Cómo lo llevas? Sí, evidentemente vale la pena. La verdad es que es un regalo, como yo siempre he dicho, ¿no? Un honor, respeto y últimamente digo mucho que soy un afortunado por tener la suerte de estar dirigiendo la gala de la reina, por contar con un gran equipo. Y evidentemente, pues, este trabajo conlleva eso, ¿no? Ahí el trabajo previo vamos tirando, pero siempre llega el último momento y que hay que retocar, hay que hacer, hay que retocar, hay que retocar. Y no yo solo, un montón de equipo que trabaja conmigo, estuvo conmigo a estas horas trabajando aquí. Precisamente te quería preguntar por ese equipo, ¿no? Son muchísimas personas. ¿Cómo ha sido dirigirlas? ¿Ha sido fácil? ¿Te ha costado? Fácil, a ver, sí. Yo estoy feliz porque el equipo que tengo es el que yo he elegido, ¿no? Y yo siempre digo que, y lo he dicho estos últimos días, que se habla mucho del director artístico, pero en verdad, detrás hay un gran equipo siempre, ¿no? Y siempre, y bueno, llevo días diciendo esto un poco, ¿no? Que yo si pregunto quién es el director de los Óscar o de los Goya o de la Super Bowl, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque es un equipo que está detrás y aquí también yo creo que sucede lo mismo, ¿no? Un equipo desde la gente que está en montaje, dirección técnica, coordinación y después ya pues el equipo más cercano, guión, coreografía, dirección artística, dirección musical, perdón. Hay muchísima gente detrás y sin ellos no sería posible. Yep, tú este año te estrenas, ¿no? Como director de una de las galas, ¿no? Más importantes de este carnaval de Santa Cruz de Tenerife. No sé si has querido, pues, mantener, ¿no? Esas tradiciones de otras galas anteriores o te has atrevido a innovar. A ver, hay cosas que están, que se tienen que mantener siempre, como cada año, porque nos olvidamos que esto es un concurso finalmente, ¿no? Yo siempre lo digo, no es como hacer la gala de Eurovisión, ¿no? O sea, puedes hacer una abertura o puedes hacer algo alrededor, pero hay un concurso que hay que seguir y respetar, ¿no? Y un poquito, pues, esa parte es la que siempre mantenemos y evidentemente, pues, en las partes más susceptibles de cambio artísticamente son las que incidimos un poco más y hacemos nuestro cambio o nuestra versión o nuestra idea. ¿Cuál era esa idea previa que tenía? La idea, bueno, la suerte es que hay una temática en la televisión, en este caso nos ha dado muchísimo juego, ¿no? Porque es un tema casi inacabable, ¿no? Bueno, más bien hemos tenido problemas para filtrar que no ponemos y siempre va, seguramente va a salir el, ay, se dejaron de poner aquello, ¿no? Pero vaya, yo creo que sobre ese concepto hemos desarrollado las cuatro galas, porque hemos sido un equipo trabajando en las cuatro galas, desde la inaugural hasta la de hoy. Las dos dirigidas por Daniel Pagés, pues, nosotros un poquito más a su servicio y él, por ejemplo, lo mismo, trabajando conjuntamente con nosotros ahora. O sea que, un poquito la idea es, el leitmotiv es la tele y tenemos muchísimo juego, ya lo verán esta noche. ¿Te dirías además que esta gala es como el resultado, ¿no?, de todo lo anterior de esta fecha? Sí, esta es la, por así decirlo, la gala más grande, ¿no? No podemos obviarlo, ¿no? Y entonces es recoger un poco todo, todo lo que son también los concursos, ¿no? Aquí participa toda la gente que ha estado en concursos y hoy lo van a ver, ya no solo de forma especial o particular en los diferentes grupos, sino en la abertura también, ¿no? Este año, además, es el carnaval dedicado a la televisión, ¿no? ¿Cuál ha sido esa sorpresa? ¿Qué características tiene este set? A ver, por ejemplo, la parte de la escenografía, de todo lo que ha hecho Melián fantásticamente, que lo han tenido hace un ratito aquí, ya arrancamos un poquito siguiéndose el leitmotiv, ¿no? Por ejemplo, la gala inaugural, que para nosotros, que son un sorteo de candidatas, lo convertimos en una alegoría en los concursos míticos de televisión. La gala infantil se convirtió en una especie de hormiguero infantil con las girajas haciendo de trancas y barrancas, ¿no? Y pues ahí está, pues, damos un reposito a la historia, a todos los grupos que colaboran, tanto en rondallas como en operaciones musicales, como en un lugar, aludimos a una parte, a una conexión con la televisión. Lleva, esta noche estará todo esto, ¿no? Lleno de tus profesionales, de esos seguidores también. ¿Cómo estás ahora que lo ves vacío? ¿Qué sientes? Bueno, la verdad es que es emocionante. La verdad es que muchas veces uno cuando se pone aquí delante y piensa, estoy aquí dirigiendo esto, y la suerte tener de contar con muchos profesionales, no sé, yo creo que aquí seremos hoy unos 20, y bueno, la verdad es que es un lujo y soy muy afortunado, sinceramente. ¿Nos puedes desvelar algo muy pequeño, aunque sea algún secreto, algún detalle? Bueno, hay un detalle que incluimos nuevo este año, y también que tiene que ver con la televisión, que la gente que lo vea en televisión tendrá una cosa especial para ellos, que es que contaremos con realidad aumentada, ¿no? Dentro de la especial, haciendo hincapié en la presentación de candidatas, pero bueno, verán ahí una cosa muy nueva, que hemos trabajado muy, muy, con mucha ilusión para esta gala que es nueva. Pues muchísima suerte, Jeff Meléndez, gracias.